Bueno, hoy he hecho así y después del parón de selección había que pensar un poco a todo eso, porque son muchos partidos que nos esperan y nosotros tenemos una plantilla muy amplia y jugadores importantes. Luego veremos el miércoles otro partido y vamos viendo cada partido lo que vamos a hacer. Lo que vamos a intentar es seguir con nuestra buena gacha y intentar, como siempre, ganar el partido, meter todo en cada partido. Nosotros entrenamos esto porque son cosas importantes del fútbol y a veces te puede abrir un partido. Tenemos jugadores importantes a veces que van de cabeza, pero no solo ofensivamente. Lo que yo valoro es la victoria, los tres puntos, que estos son importantes para nosotros, para seguir. Y además con jugadores que a lo mejor no tienen siempre todos los minutos como lo tienen los demás. Lucas sabemos el jugador que es y él necesita no muchas informaciones, ¿sabes? Él lo está haciendo bien, él tiene experiencia y sobre todo cuando él tiene el valor, ¿sabes? Momento rápido, momento... y contento. Porque no solamente por el partido de hoy o porque es tu opción, es por el trabajo, la labor que eso es, que lleva su tiempo y que, bueno, es merecido. Merecido, contento por él porque además es un chico encantador. Sí, bien, lo vi bien y además en una posición un poco más, ¿sabes? Detrás de Álvaro Morata. Bueno, bien, lo vi bien, media hora, con ritmo y contento, contento con lo que ha hecho. Luego, como, bueno, para decir que el miércoles va a estar listo para jugar. Él ya aseguró que él, de todas formas, está listo para jugar 90 minutos. Luego veremos el miércoles lo que vamos a hacer. No he negociado nada con él. Él estaba contento de estar con nosotros y, bueno, yo lo que he hecho y yo creo que, como toda la gente, ha disfrutado de ver Cristiano en campo. No solo la gente que vinieron a ver el partido aquí, pero yo creo que mucho más ha dicho que estaba en casa y, bueno, y la persona que quiere a Cristiano. Yo lo quiero siempre conmigo, pero no hemos pactado nada. Ha jugado una hora y el miércoles veremos lo que va a jugar. Lo que sí es que, ¿sabes? Son, no sé, casi 60 días que no tiene competición y nosotros tenemos ahora siete partidos en 21 días y, bueno, hay que estar atento con eso. Lo importante es que, bueno, darle la confianza que un jugador, de todas formas, debe tener cuando está en campo y si como es bueno y eso no lo digo solo yo, bueno, lo que está haciendo lo está haciendo muy bien y me alegro porque además se ha ido con la selección diez días y, ¿sabes? Después de un parón de selección no es fácil, además no ha jugado mucho. Y, bueno, vino con una confianza, sí, porque él quería jugar y lo está mostrando cada entrenamiento y luego cuando miras el partido que hace, bueno, puedo estar solo satisfecho. Es muy complicado, ¿sabes? A la hora de hacer la alineación y a lo mejor, yo lo decía a dos o tres personas que a lo mejor ahí es el sitio con Dani y Danilo donde los dos cuando juegan son los dos fenomenal. Entonces, estoy contento con el partido de Danilo, además es muy profesional y que voy a decir de Dani Kavájar que cumple cada vez que juega. Lo que te puedo decir es que, bueno, vamos a tener muchos partidos y van a jugar los dos. Gracias. Gracias.